Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Gia Frontier Espero que les guste, si soy el de Bochite Antes de seguir con el video ya saben que les de like y que suscríbete al canal Si es tal cosa que traigo Bueno, vamos a jugar aquí Vamos a seguir con el Gia Frontier Ya sabéis que en el video anterior Llegamos a descubrir esta zona Y me estoy viendo aquí Bastantes cositas para lootear A ver, finanzas, que es lo que me das ahora Vale Que es lo que desbloquear nuevo aquí Ah bueno, si, lo de las semillas y demás A ver, porque valor inicial Ah, no lo puedo filtrar Y si ponerlo más caro arriba Pues mira, 2.50 por la piniana 45 Hostia, 45 lo hago en mi valla No, wey No, pero esto es para comprar, entiendo Porque luego por vender no voy a vender la barra por 100 Eh, tutoriales A ver Eh, tú te puedes creer que a mí se me ha olvidado Se puede creer que a mí se me ha olvidado entrar y salir Eh, eh Hacer lo de la agua Vecino Uh, puedo asignar un vecino a un refugio temporal Cuando lo haga empezarán a visitar con refugio a tu planeta Petición a los vecinos Les da objeto de reforzar a vuestra amistad Desbloquear la mala recompensa Uy, esto no se ve yo Ah, pues voy a tener que hacer casa nueva Vale Uy, aquí hay algo que no desbloquea todavía He desbloqueado todo El dique, tal La plataforma actualizada En la cámara En la botana El asentamiento Y aquí hay algo, tío Que, por cierto Aquí hay que desbloquear algo O aquí me dice que no Sí, no, sí Bueno, ahí pone artefacto Es que yo creo que va a ser aquí Yo creo que va a ser ahí No, pues sigo sin acordarme Como decía yo lo del agua Claro, es que yo Ah, bueno, claro Es verdad que todo esto estaba lleno de cosillas para lootear Pero esta escalera para mí no, ¿no? No O sí ¿Sí? No Por aquí había descubrimientos y artefactos y demás Es que yo juraría que arriba había algo, tío Vamos a ir a... Ah, mira aquí Pues mira, me he equivocado totalmente A ver cuántos objetos tengo yo que recoger aquí 2 de 16 Uh, ahí hay como... Como jaulas A ver Ah, mira aquí arriba sí se puede subir, vale Y de hecho voy a tener que subir sin el personal... Sin el meca, ¿verdad? Estos son como jaulas, tío A ver, creo que se puede que desbloquea nuevo A ver Esto creo que es Un horno moderno Funde material para fabricar recursos Uh, un horno moderno Flipas, chaval Y esto es imprescindible, vale Esto es almacenamiento Tatatá, construcción de vivienda Tengo que construirme una vivienda nueva Vaya, es que a mí las vallas... Uh, luminosa En que a mí las vallas ahora mismo me da igual Y esto que desbloqueaba aquí Esto que es lo que... Ah, no, pero esto es decoración Me da igual No, arriba Levanta el culo que me pesa Tío, ¿qué pasa aquí? Vale Perfecto Cuidado que no me quiero caer Vale Ahora, ¿hay que mirar si hay algo más para arriba? Que escucho como ruido Pero no difiero muy bien de la lluvia Bueno, mira, ahí hay Ahora, amor, esto es lo que yo estaba escuchando Bueno, bueno, para ver me he roto las piernas Mira, ahí hay otro Pero quiero mirar si por aquí hay otro Escondido Hostia Para haberse matado No, porque no hay nada más Yo si fuera desarrollado hubiera puesto Aquí Es decir Aquí Una plataforma como esta Pero casi a ras del agua Y dejaré ahí uno de estos Que tú te vuelvas loco buscando Y estés justamente en una esquina En un píxel ¡Ay, pan! ¿Qué cabrón sería yo? Si tuviese ahí un videojuego de esto La gente me va... Vamos A buscar y a pegarme Pero con razón Vale Claro, es que todo esto se expande, tío Ahí puedo entrar con el meca Vamos a entrar con el meca No, vamos a ir andando Y luego vamos a ir con el meca De hecho, podría hacer aquí una casa Ah, que lo estoy pensando En esta isla Oye Vale, esto aquí no Vamos a entrar, no Vale Vamos a hacer esta parte primero a pie Es verdad que es que yo puedo hacer Una casa aquí, tío A ver, y una pregunta ¿Yo me puedo teletransportar entre casas, tío? Vale, aquí tengo yo una... Ah, claro Pero esto es porque yo lo he puesto No, no me puedo... Vale Claro, es que no me puedo, ¿no? Porque yo pongo aquí casa Ah, no Ese punto se ha puesto el solo Pero claro Ya no me puedo teletransportar Hostia, pues molaría que te puede teletransportar entre casas, ¿eh? ¡No! Hostia, no me he pasado de milagro Eh, de hecho estoy pensando una cosa La casa esta siguiente, la tocha Pues yo tengo esto Yo empecé con esto Luego me pasé a esto Y de esto a esto Esto creo que me hace falta ¿Esto qué es? ¿Pinturas o qué? Crear misión, modo recicla Ah, no Te lo pongo a la derecha El vidrio claro Estructura de hierro, arcilla Podría hacerme todo eso Y poner esta casa aquí En la playita Oh, mira Donde había otro Es que este huevo Qué pillo son Vale A ver No hay nada más por aquí, ¿no? Vale Es decir, aquí ya estaría todo listo Vámonos a la siguiente Hostia Qué pequeño soy en comparación con todo, tío Se me olvida Lo minúsculo que somos nosotros En comparación con esta raza de gigantes Ay, espérate ¿Yo cómo puedo llegar hasta aquí? Vale Tiene la pinta que sí Que era lo que yo pensaba Que era subiendo de aquí a aquí Aunque tampoco somos Tampoco voy a pegar un salto tan grande, ¿no? O sí No No le he dado saltar Qué inútil que soy Me pesa el culo ¿Qué pasa, tío? Debo subir por el píxel Ahí está Oh, oh Pues sí, pues sí, pues sí ¡Uy! ¿Qué me pasó? Uf Que de esto me voy a pasar Y voy a poner grito en el cielo Vale, a ver por aquí He visto yo algo por aquí Míralo Venga usted Mamacita piedra rara Vale Estoy escuchando por aquí Es que claro La lluvia lo tapa, tío El ruidito de artefacto El equipo podría entrar con el meca Pero Parkour Es que yo creo que incluso por aquí Puede haber más 10 de 16 A ver Es que escucho más ruido, tío Pero no estoy viendo Ni nada por ahí arriba Ahora es el momento Que se ve todo lo No, no, no Vaya mierda de salto Que ha hecho, tío Parkour No Me parece que no se puede subir Es que claro Al estar todo desmoradito Que vaya color más feo El morado, tío A lo mejor es exacto Si lo tengo que hacer Con el meca, tío Me lo voy a traer Bueno, espérate a ver Que por aquí atrás Me estoy huyendo yo también Piedras raras O veis Yo hubiera puesto uno Debajo de esos arbustos Vale Me voy a montar en el meca, hombre Porque en esa parte Tengo que hacerlo con el meca No, aquí no hay nada Y ahí parece que tampoco Pero ya tengo curiosidad, tío Por subirme con el meca Vale No, no hay nada Pues bueno Habrá que seguir mirando por ahí, ¿no? Por cierto Ahora mismo Me mola esto Porque hoy ha estado Bueno, y sigue lloviendo Aquí en el puerto Y sigue lloviendo No veas Vale, mira De esto me lo veo Uy, palmada He leído palmada Ah, no Palmalada Vale Yo y mi Y mi subconsciente Que me ha fallado Yo y mi subconsciente Que me ha fallado Usted Como lógico Usted le voy a recortar yo No, no, no Espérate ¿Ante puedo llevarme el frutito? ¿Me puedo llevar los frutos antes? Sí, ¿no? ¿No me deja o qué? No Era salir Anda Que yo también soy carajote Fruto luminoso ¿Esto qué es? Helicoidera Ah, no Esto ya lo hemos cogido Sí, esto ya lo hemos cogido nosotros Vale Esto era la Palmada Espérate Y pensando He puesto a pensar Mira por ahí Hostia Todo lo que hay por ahí He puesto a pensar En nalgada tú Para matarme Vale Así era Vale Ya decía yo Tío Jura Y ya que era haciendo así Venga Ahí estamos Vamos a cambiar un poco la perspectiva Vale No veo más piedra por ahí Vale Vámonos a donde hemos venido Por aquí Es que me gusta ver El mecha Venga, ya está Nos vamos a primera persona Vale, ya al fondo había otra Bueno, que en el momento no pasan aquí por el agua Vale Vale, por aquí no estoy viendo más piedras, ¿no? ¿Cuántas llevamos? 13 de 16 Me faltan 3 Es que no estoy viendo por aquí nada más arquitectónico así Dice que tiene que ser por... Uy, esta isla Esta isla de aquí Ah, mira Ya hay más al fondo Ah, ya hay otro al fondo O sea, que bonito el amanecer, ¿no? Con la lluvia Y hay una especie de tierra Los otros por ahí No Pero se le estaba dando a mayúsculas Pero que estaba dando a mayúsculas Que tengo que estar corriendo, ¿qué? Y ahora un salto No me dejes en medio, alma de cántaro Me cago en tus castas, tío No No, no tengo que regarla porque está lloviendo Y los días de lluvia se arriesgan solas 14 ¿Qué más hay por aquí? ¡No! ¿Qué ha pasado? No me jodas que me he caído dentro del agua Es que es el pequeño soy, ¿y tú? Aquí tiene Aquí molaría Aquí puede ser un secreto o algo ¡Uh! La coliflor negra Coliflor negra, chaval Mira, ¿dónde estaba la coliflor negra? Vale ¿Y esto de aquí qué? A ver, ¿puedo subir por este risco? ¡No! ¡Ay! He caído con el muñeco Mira Y si He caído con el muñeco Y sigo caído con el muñeco Me voy a caer al agua Pero me da igual Podría haberme escapado Y haber evitado que eso pasara Sí Pero más me ha gustado Me ha gustado eso De caer con el muñeco Vale, aquí me puedo mantener Subimos otro poquito ¡No! Bueno, da igual Me he caído con el muñeco ¡Ay! ¡Qué malo estoy yo! ¡Mira! ¡Venga, tío! ¡Que yo le he caído con el muñeco, tío! ¡Ay! ¡Ay! Me duele a estar acostada a reírme, tú ¡Ay! ¿Esto qué? ¿El bosque amarillo? El bosque amarillo no estaba aquí ¿Pero esto qué es parte del bosque amarillo? No, porque aquí me dice bosque amarillo Y me he quedado todo un muñeco, tú Tío, ¿me estás diciendo que no voy a poder acercarme a ello o qué? No, me hace falta mejorar otra cosa Pues nada A no ser que haya otra cosa de estas por el otro lado Pero yo ya no sé dónde me voy a buscar Esto que... Nalgada, ¿no? Ah, no, joder Otra vez con nalgada, tío Ya se me ha metido en la cabeza ¡No! Morriendo Y... Salto Buena combinación Vamos a mirar por aquí A ver si es que por aquí hay algo escondido No me da cuenta Ah, esto es de los vecinos Este es mi vecino Ah, refugios temporales Vale, yo pienso que te tiene que poner una casa normal y corriente Oh, qué guapo, tío Por refugio se lo vamos a poner en la otra isla A ver, aquí arriba Vale, espérate A ver qué hay aquí Vale El árbol nalgada Que vamos a llamar así Pues ya se la queda Uh, otro bicho de estos Me lo llevo Yo lo siento mucho Pero es que esto me lo tengo que llevar Lo siento, lo siento Pero es que me lo tengo que llevar Todos los brotes y todas las cosas estas A ver Esto Yo ya lo tengo de tal forma No, se me ha caído todo A ver, yo de esto también tengo ya varias De las nalgadas A ver Yo ahí estoy viendo cosas moradas No Pues nada, vamos a bajar Vamos a bajar y vamos a seguir por aquí abajo A ver si es que aquí No La artechapa pintura A ver ¿Qué es lo que hay aquí? Yacimiento de aluminio Bueno, el aluminio ya me da igual Uy, ahora mismo no caigo Donde pueden estar los demás, tío No creo yo que esté tan lejos, ¿no? Yo creo que esos artefactos Tienen que estar por la zona Donde hemos descubierto las ruinas, ¿no? Claro, por aquí fui más o menos Por donde llegamos nosotros Uy, ¿esto? Huevo de cascolino abandonado Hostia ¿Y estos bichos? ¿Esto qué es? Pienso el premio Bueno, bueno No pedimos nosotros nada Vale, eh ¿Queréis mirar en aquella zona de ahí? Ah, mira, ahí hay otro Me cago en dios Tienen esto en mi cara ¿Sos bichos o...? Ah No Que me voy a caer otro de muñeco Pues espérate Espérate Porque a lo mejor Esto puede estar por aquí escondido Que ya Lo estoy escuchando Míralo Si es que me he sentido Cascánido para estas cosas No falla No, vale Pues voy a tener que subir por aquí Me he sentido Cascánido No me falla Entonces, ¿ahora cómo subo hasta aquí? Ícheme una mano Úrale A ver ¿Cómo me quiere que yo suba hasta aquí? Yo tengo que subir con el meca ¿O está el meca? Meca Mira, mira, mira En vuelo, chaval Vale Y ahora ya hago así No, lo que me estoy viendo Es que luego no voy a poder subir A por el meca Acuérdate Para me roto todas las piernas Perfecto Dice Pero lo que veo Esto era un muelle de carga Para el comercio marítimo Deduzco Que utilizaba La misma tecnología De desplazamiento acuático Que ha estado en tomeca Sería más eficiente Desde el punto de vista energético Que el transporte aéreo Es que en los contenedores He detectado restos de alimentos Aunque el tiempo Lo ha convertido en polvo Y mucho embalaje Diría que el cargamento No llegó a su destino Guía Buena observación Uh, fuente extraña Pero la fuente que me da Mac Nutrientes No Creo Anda Que podía entrar por aquí Es que soy carajote Tú ¿Cómo puedo ser tan carajote? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser tan carajote, tío? ¿Cómo puedo ser tan carajote? ¿Cómo puedo ser tan carajote, tío? No ¿Qué pasa aquí? Vale A ver Lo de la fuente esa Lo de la fuente esa ¿Para qué vale? ¿Qué me ha desbloqueado? ¿Esto qué es? Granero ¡Oh! Aumentar Bueno, bueno, bueno Aquí tengo un montón de cosas Que fabricar Bueno, ya lo veremos Vale Eh, espérate Porque Hay una forma Esto era Comedor pequeño Oh, esto es para los animales A lo mejor esto Que están por aquí Puesto de control de animales Estación meteorológica Vale Todo esto Claro Esto va a ser ahora para los Claro, cuando construyen los refugios Los dos refugios Voy a irte Pero claro La pregunta es Ah, bueno Claro Esto es de adorno La pregunta va a ser ¿Dónde hago yo? Porque aquí puedo hacer Lo de los animales Vamos, aquí puedo hacer Es que no Puedo hacer aquí La zona de animales Pero claro ¿Cómo sé yo? Si tengo que construir dos refugios Si yo construyo uno ¿Cómo sé cuál va a ser para cuál? Tendrán lo mejor Tendrán lo mejor que Eh Poner aquí Los animales Y las granjas ¿No? Pero bueno De momento Es que yo también Quiero hacer antes Eh Vale Esto es en curso Tutoriales Eh Eh Y la de la No Y la Oye Y la Y las misiones Que tiene que darle al tío Un montón de fruta Porque ya no me aparecen De verdad Tío Y Y Y Y la Y la del tío Que me pedía Que le buscara Un montón de fruta Y demás A ver Aquí creo que hemos descubierto Vara Flores Bueno Yo diría Debería Estupar un poco Por aquí Pero vamos Yo ya en un principio Tendría que volver a casa Y tendría Uh Hay más cosas Tendría que ver Que Que voy a hacer Tío Es decir Me traigo para acá La base Tío Entera Otro huevito Es que claro Aquí estoy viendo yo Que van a venir Claro Los dos No me pasa Que para cruzar El otro lado Te cagas en las bragas Podría dejar Y una La casa Y aquí dejar Yo lo que es La base Entera Uh Por aquí puedo pasar Yo a pie Vale Fue Es que claro Yo no sé Que hacer Wey Chamacos Chingados Y retrócanos Pero claro Tendría que talar Todos los árboles Que tengo en la casa Mira hay otro huevo de eso Tendría que talar Todo lo que tengo allí Y de hecho Me tendría que ir ya Para casa De todas formas Es que claro Es que claro tío Esto de que No puedas poner Eh Varias casas Y hacer Teletransporte Entre ellas Me parece muy Extraño tío Hostias Ah no Vale A ver A ver Que hay aquí Claro Aquí no puedo subir Tengo que meterme Por aquí No Pero que le estaba dando A mayúscula Tío Que engañosos son Ahora ve Uy Esto que lo que es Cosechadora Vale Otra cosita nueva Vamos desbloqueando Un montón de cosas Nuevas Vale Ahí donde me estaba Hablando el vecino La luz verde esa Es porque tengo Estaba hablando En mi tía Un raya A ver Espérate Aquí es más fácil Ir así con este tío Y mirarlo Esto que es Roca calabaza Que hago Me pillo una roca calabaza Aunque la roca calabaza Todavía no he entendido Yo Sé que me valen Pero bueno Vamos a dejarla ahí Vale La Palmada O nalgada Como me suele gustar A mí decirle No Hostia Esto que Blanca Perfecto Me la llevo Ah no Pues mira Ya la teníamos La blanca El color blanco Porque no me lo he dicho En plan He cubierto Nuevo color Hierro Marroca calabaza Me voy a llevar una A ver cuánto es De peso 57 Hostia Un par de kilos Me voy a llevar otra más Pero por llevármela Vale Esto es lo que yo quiero ver No hay nada por aquí tío Hombre Yo creo que lo mejor es esto Espérate Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí Para cogerlo todo Vale Eh no Se me ha caído un fruto luminoso Tío De verdad Aquí no puedo coger El fruto El fruto tío No A ver si está duro Tengo que mejorar Meca tío Vale Esto parece que lo podría coger todo Bueno Pues aquí ya parece que no me puedo hacer nada más Yo diría A ver Yo diría tío Devolverme la base Hostia Que hay una cabeza como de dragón Bueno 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 Yo creo Que lo más conveniente va a ser Venirme a esta zona Hacerme una casa por aquí Porque no Nosotros llegamos aquí ¿No? Desde aquí para acá Que claro Esta zona no me va a ser más codía Para tal Vale Hacemos Hacemos la casa aquí cerca De las ruinas Y estoy pensando tío Es decir Todo lo que yo tengo aquí ¿Qué hago? Lo dejo ahí los cultivos y todo De momento Volverme Tengo que volver para casa tío Volverme Tengo que volver De alguna forma u otra Pues tengo que soltar Todo esto allí Y de hecho aquí Que es lo que me falta Poder descubrir Me falta Poder descubrir Un montón de cosas tío Pero bueno Pues de momento Nada Voy a ir para casa De hecho Voy a ver Cuál de las dos zonas Es la mejor Para viajar Allí Voy a ver Qué zona Es la mejor Para viajar Porque claro Es tontería A lo mejor Hacer aquí una base Cuando de aquí Es que estoy viendo Que desde aquí Si puedo cruzar aquí Fácilmente A lo mejor Que claro Estoy pensando Si tengo que cruzar por aquí No me tengo que meter Para acá Pero claro Me tendría que meter Por el río Este que hemos visto O Bueno Coger por aquí arriba O cortar el camino Por ahí Por el agua Vamos a ir por aquí Un momentito Por arriba Bien Porque este caminito Claro Me llega por aquí De aquí puedo bajar O medio bajar Y ya de paso Miramos hacia la derecha Y vemos que hay ahí Vamos Que hay mucho Por explorar todavía Oh Míralo Dios Aquí es esto Mira Árboles Parecidos a los otros Buah Chaval ¿Y esto? Ahí hay algo ¿No? Una cueva Una cueva ¿Qué hay aquí, tío? Un arbusto Bueno, estos son zetas ¿Eso qué? ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es eso rojo Que hay ahí arriba? De verdad Homie Uy, esto Ya, el crecimiento del carbón A mí el carbón me da igual Ahora Vale Mena de fractalita Vale ¿Dónde está el dragón? Vale Vale, entonces me llevo Esto Ah, bueno ¿Esto lo tengo que hacer así o qué? Está para pico Ah, lo tengo que romper Vale, pues yo lo rompo Vale Ya ven ahora de cosas Que me va a dar El meca Uy Mena de fractalita Un caserío Deshidratador Brote Uy, deshidratador Uy, eso me suena Eso me suena a mí A que vamos a poder Quitar de medio De los bichitos Parece que esto Está en la boca Pero esto tiene que haber Otro sitio más para esto Esto no puede ser Que esté solamente aquí Pues entonces aquí me va a dar Dos cada X Eh Aquí voy a mirar yo Ah, no Yo voy a mirar la construcción Es decir Eh ¿Qué más? El deshidratador Seca a las plantas Vale El deshidratador Dicho yo Hostia Eh Que ahora pueda matar animales Va a ser un returbio Uh Vale Es decir que por encima Hacerme un caserío En vez de una casa Un caserío Lo que pasa es que claro Barra de fractalia Este vaso Tiene toda la pinta De que uno de fractalia Me va a dar uno De hecho Ahí está Pues mira Al final Han morado a venir por aquí Vale Entonces Por aquí Puedo llegar a casa Exacto Y de hecho A lo mejor por aquí Podemos descubrir algo más Aunque me extrañaría Horrores De fractalita Vale Con que aquí hay un yacimiento De fractalita Bueno Uno solamente No estoy viendo ninguno más Pero no Está bien saberlo Y esto ¿Dónde me da? Ah Vale Por aquí se puede también A la otra Vale Bueno Ya tenemos que fractalita Está ahí Al lado de la boca Del dragón Incluso Vamos a poder que haya Otra beta más Por ahí Vale Esas plantas Ya las tenemos Pues mira Al final Vamos a venir por aquí Ahora Estas plantas No sé yo Que es lo que me dan Tío Lo mismo tengo que esperar Que maduren Oye A plantarse Me voy a llevar La luminosa Y encima Tenemos dos Claro Lo único que pasa Que yo no voy a Yo no voy a Eh Yo no voy a Plantarla ahí Entonces Porque si me lo voy a Tener que traer Todo para acá ¿No? A ver Vamos a llevar Un par de nalgadas O bueno Puedo hacer aquí Otra casa Y compartir Unas cosas con otras Que también puedo hacerlo Pasas que a ver Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Donde yo estoy apuntando ahora Vale Ahí las Puedo ir Pan 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 No Corre Ahí está Ahora Podemos ir enfrente No lo sé Pero Pero Vamos a comprobarlo También recuerda Que esta habilidad La puedo mejorar Esto no me voy a llevar Esto no me voy a llevar No Eh Si Ah no Agua Que cabrón Como va a dar Toda la trola Ah bueno Mira Ahí está nuestra casa Ah pues mira Oye Ni tan mal Pues entonces Escúcheme Si hacemos una base Va a ser ahí Porque mira Listo Paco Para que los bichos Estaban en el otro Hostia Verdad Los bichos Estaban en el otro lado Tú Pendejo Soy un pendejo Soy A ver Aunque bueno Aquí también hay bichos Eh Vale Dame todas las flores azules Por favor Ahora Esta está muerta No Que calabote que soy Ah bueno Me dan otro blote O blote Un blote No sé hablar Digo blote 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 Oh bueno Es verdad Esto es lo que me faltaba A ver si ahora aquí puedo ver Las misiones No tío Y las misiones Que yo quería hacerle Con este hombre De entregarle La La fruta De toda la pesca Que No puedo hacerlo Que para algo Estábamos buscando Todo esto Tío Esto que es Ah mira Se me ha ido con mi valla Que le ha pasado a esto Esto me está dando semillas Solamente No me está dando los frutos Que le ha pasado a la gomi valla Tú Que le ha pasado a la gomi valla Todo ha crecido menos la gomi valla Que cosa más rara Que sí Que ya lo sé A ver Depósitos rápidos No Depósitos rápidos De hecho No Depósitos rápidos De hecho No Y esto creo que tenía Vale Cobre Vale Si esto Todo tiene su sentido ¿Qué le ha pasado a la gomi valla Tío Depósito rápido Depósito rápido Vale 70 kilos Semillas Fibra Y toda la pesca Pues vale Vamos a ver Yo me he ido pensando Tío Tengo la base ahí al lado Es decir que allí Sería para los bichitos Y demás Pero claro Vale Interactuar Ah mira Burbujas Oh mira Esto me viene bien Porque voy a decir Bueno Me puedo ir tres días fuera Porque sé que ya Dentro de tres De un par de días Me viene la burbuja Vale ¿Qué más me hace falta aquí? Esto creo que era Acentes de calambosía ¿Qué más me hace falta aquí Para poner? Bueno Aparte de la decoración Que la decoración Que ahora mismo me da igual Vale Nada más Vale Pues también saberlo Porque eso significa Que me puedo ir Varias noches fuera Y tengo que volver Para los cultivos Vale Ahora ¿Qué hago tío? Es que ese es el gran dilema ¿Me lo llevo todo Y lo monto allí todo Otra vez? ¿O O qué hago tío Con mi vida? Es que no sé No sé qué hacer la verdad A ver Una cosa que yo quiero comprobar Es esto ¿Esto qué es? Covertido pequeño Puede almacenar Una buena cantidad De Recursos Una buena cantidad Para guardar recursos Una gran Una buena Claro Esto entiendo que es mejor que esto De todas formas Esto No hace falta que esté dentro de nada ¿No? De hecho dentro de aquí Si puede ponerse No era por saber Pues claro Si yo me lo llevo Todo para allá Que claro Entiendo que de aquí Voy a poder Sacar los recursos ¿No? A ver Ah no Claro Entendré en modo reciclaje Vale 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 Pues si me lo podría Llevar a lo mejor todo Incluso a la casa Y llevármela allí Tío Pues total Estamos nada más Cruzando Y ya con esto Lo que pasa es que tío Son Llega de 50 Este día Por la mañana Acabo con los huevos Anuncios Y luego me puedo ir Uno Dos Tres Tres días Me dará tiempo Decir si yo Me voy de aquí Tardo tres días En estar aquí No ¿No? Porque aquí no digo Que descubrir más cosas Tío Ah aquí también Hay menas de fractalia Vale No sé No sé qué hacer Tío Es que no sé qué hacer Wey Utilizar los cultivos Para cuando me hagan falta A lo mejor Incluso las flores De no utilizar más flores Hasta que Bueno La negra si la tengo Que plantar Tío Bueno Ya veré Qué es lo que hago Tío Ya veré Qué es lo que hago Wey Ya veré Qué es lo que hago De hecho La roca calabaza Vale Porque esto no es Que me da piedra Yo creo que La roca calabaza También Yo creo que voy a quitar Ya todos los cultivos Voy a dejar de cultivar Flores Y cosas de estas Aunque bueno Los árboles Tío Los árboles No creo yo que pase nada ¿No? Pero claro También lo otro me mola Porque tengo lo de ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ya Ay Y de verdad Es que suellito ¿No? ¿No tengo roca? Roca Roca Pues nada Pues lo voy a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Debo poder hacer el vídeo Si no Daré por hacer abajo Y lo más importante Puse la cambrita Y botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo Este jueguito Otro más Que subáis al canal Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!